¡Muy buena gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Breath of the Wild Loki. Seguimos por aquí en el poblado Goron que es el último lugar en el cual estuvimos y ahora tendríamos que ir a por Junovo. Junovo que se encuentra ahora mismo preso en una cueva que está en esta roca de aquí. Sin embargo, ¿qué pasa si yo paso por esa zona ahora mismo? Ahora mismo me voy a quemar porque el elixir que tengo no tiene suficiente resistencia al fuego. De hecho, no sé si un elixir con tres puntos de resistencia al fuego podría ayudarme. No sé si tendría que utilizar alguna prenda de vestir. No obstante, lo que voy a hacer en este vídeo es intentar conseguir un elixir que me dé por tres, vamos, de resistencia al fuego. Que tenga muchísima, muchísima resistencia. A ver si de esa forma puedo pasar por ahí. Sí que intentaré rescatar a Junovo aunque sea en plan salvaje total. Que si lo voy a hacer así en plan salvaje total. Pero bueno, pero bueno, tengo que conseguir ese elixir sobre todo para la zona de Barrudania. Porque si no, no voy a poder acceder a esa zona y entonces sí que va a estar compleja la cosa. Por aquí puedo hacer un poco más la locura, ¿vale? Pero por aquí, ya está. Una vez que entre en la zona de Barrudania o voy cargadísimo, pero cargadísimo de recetas. O no lo voy a lograr. A ver, en primer lugar tenemos que llegar hasta este cañón, ¿vale? Y con este cañón me voy a tener que romper unas rocas que hay ahí en la entrada. Si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces podremos hablar con Junovo. Así que vamos para allá. ¿Cómo voy de vida? Voy bien de vida, ¿vale? Perfecto. No me tengo que utilizar, no tengo que utilizar ninguna receta ahora mismo. Así que vamos a avanzar y vamos a empezar a quemarnos enseguida. Esta zona quemaba, ¿verdad? Sí, 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 vale. Esta zona está muy caliente. Necesitarás más protección para soportarlo. No sé si voy a tener que utilizar alguna prenda de vestir o si con un elixir me será suficiente. Tengo que estar muy atento a la vida porque si no, muero, ¿eh? Vamos, si no, muero. ¡Uy! Uy, me he quedado, tío, un cuarto de vida de perder una vida. En serio. Voy a utilizar este, que me da un montonazo de corazones. A ver si así me da para llegar, lanzar el cañón tranquilamente y llegar donde está Junovo. Donde está Junovo no me acuerdo si deja de quemar. Creo que no, creo que no. No, pero si consigo hablar con Junovo sí que voy a ganar ahí. No, 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 no. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos, muévete, 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 muévete. Dispara. Ahí está. Y vámonos. Vale, 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 vale. Perfecto. Ahora tendría que hacer el salto para llegar a esa zona. Ahí es donde está Junovo. Ahí está Junovo. Vale. Tengo que llegar hasta él, ¿eh? Tengo que llegar hasta él y tengo que conseguir no morir. Me cago en la leche. Me cago en la leche que me muera. A ver, yo creo que con estas setas va a bastar. A ver, voy a utilizar por aquí Revali. La última carga de Revali. Correcto. Y puedo entrar dentro de esta cueva y hablar con Junovo. Junovo. Perfecto. Pues hemos conseguido entrar aquí dentro y ya estamos hablando con Junovo. Así que nos dice esto. Ahora que me fijo bien, es Siliano. En fin, busco a Junovo. Ay, entiendo. El jefe te pidió que me buscase. Bueno, me alegro que me haya rescatado tal cual. A ver, a ver, a ver. Básicamente lo que tenemos que hacer es que Junovo vuelva a la aldea. Para eso solamente tenemos que hablar con él. Perfecto, ya hemos hecho que Junovo vuelva a la aldea. Y antes de volver nosotros, vamos a coger y vamos a venir por aquí. Uy, cuidado, 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 cuidado. Voy a utilizar esta también. ¿Vale? ¿Por qué? Porque por aquí hay flechas de hielo, ¿puede ser? Flechas de hielo. Y tengo que encontrar dos rupias púrpura más. Sé que hay dos. Vale, una está por aquí y otra estaba... No me acuerdo si por aquí... Esta roja... A ver... Rompiendo esto. Yo sé que hay una rupia púrpura, tío. Pero no me acuerdo dónde. Ahí está, vale. Ya la tenemos. Ya podemos irnos de aquí. Mapa. Vale, ya podemos irnos. Y nos volvemos otra vez a la ciudad Goron. Vamos para allá. Bueno, bueno, bueno. Pues ya estamos otra vez por aquí. Santuario de Gimod. O sea, ciudad Goron. Y ya hemos conseguido que venga Yonobo también a la ciudad de vuelta. Hemos conseguido rescatarlo. Ahora tendríamos que hablar con el jefe de los Goron para poder enfrentarnos a Rudania. Pero todavía no puedo llegar a esa zona porque no tengo lo que necesito. Vamos a empezar hablando con Gorobu, ¿vale? Y nos dice... Anda, el viajero, tal. Y... ¡Ah, ja, ja! Mierda, este no me vale, tío. Esto es un elixir y ni fugo normal. Esto es normal. Esto es normal. Eh... Vale. No me... No, o sea... No me vale con eso. Voy a necesitar un elixir mucho más potente para entrar a la siguiente zona. Porque ahí me quemo. No sé, no sé si necesitaré, aparte de ese elixir súper potente, también una pieza de traje ni fugo. Como estaba diciendo, no sé si me hará falta también una pieza del traje ni fugo. Espero que no. Vamos a intentar que no sea así. Vamos a intentar buscar un elixir y crear un elixir con mucha potencia ni fuga. Y de esa forma evitar tener que poner algo de ropa. Porque si no, está todo jodido. Vamos a pasar esto rápido. Básicamente lo que nos dice es que vayamos a ayudar al puente de Eldin a Junovo. Así que vamos a ir para esa zona. Vamos a ir para esa zona. Y de camino, si encuentro algún que otro lagarto y ni fugo... Porque no tengo ninguno, ¿verdad? Creo que no tengo ninguno ahora mismo. Sí que tengo uno, tengo uno. Aún así, no sé si voy a tener... A ver, utilizando muchos lagartos y ni fugo y una pieza de enemigo, no hago nada. Había, había uno, había uno, tío. Porque voy a tener que utilizar, creo que, un solo lagarto y ni fugo. Y pieza muy potente de enemigos. Rollo colmillos y demás. O sea, quizá, quizá si me voy a matar a un centaleón... ¡No! Otro que se me escapa. Este viene conmigo. ¡Eh! Me había salido lo de cogerlo y lo he pulsado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hate así a mi persona, tío? No lo entiendo. A ver, yo tengo que ir ahora mismo hacia... ¡Ya! Tengo que ir hacia allá. Vale, pues vamos a ir por aquí arriba. Porque, si no me equivoco, es por aquí arriba por donde puedo llegar. Y desde aquí tendría que coger ese camino, ¿verdad? Veo el mapa. ¡No! Ni de coña. O sea, ¿por qué estoy yendo hacia un camino que no es? Vale. Es por allí. Por allí. Tengo que subir por ahí arriba. De alguna forma... ¡Buah! Vale, ya. Voy a subir por aquí arriba. O sea... ¡Viva Zelda, bro! De igual que puedes ir por donde a ti te da la gana. Pero literalmente, o sea... This is real. Voy por donde me sale del nabo. Literal. A ver. Vamos por aquí. Ponemos mapa. Ya está. Ya he cogido más o menos el camino correcto. ¡Oh! Hay dos. Y no cojo ninguno. Vale. Voy a equiparme ya un arco. Este arco. ¿Vale? Flecha. Aunque sean normales que se convertirán de fuego. Ya. O sea... El próximo que vea voy a ir con cuidado y lo voy a cazar. Porque no puede ser. No puede ser que me escapen tanto. Se me han escapado ya tres o cuatro. No lo sé. Se me han escapado mucho. Mira aquí. Tengo para una semilla. Una semilla. ¡Escolo! Pero... No está la piedra. Y tampoco me voy a poner a buscarla. Así que... Como tengo que ir por allí arriba. Vamos a subir por esta zona. Troco, troco, troco. Vale. Seguimos subiendo por aquí. Perfecto. Y ahora... Vamos a subir por esta zona de escalada. Que es la que nos va a llevar a las termas. Si no me acuerdo mal... Esta zona nos lleva a unas termas. A unas aguas termales. Donde voy a poder recuperar ese corazón de vida. Que me falta ahora mismo. ¡Uy! Mira, 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 mira. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. ¡Ja! ¡Vale! ¡Bien! Dos lagartitos y mi jugo más. ¡Chachi! ¡Chachi! Ya tengo tres ahora mismo. Tengo tres. Perfecto, perfecto. Pero todavía tengo que conseguir más. Muchos más. Todos los que pueda. A ver, voy a venir por aquí. Que es donde están las termas. Y aquí puedo curarme ese corazoncito de vida. Perfectamente. Vamos ahí. Nos curamos tranquilamente. Eso es. Vale, ya estamos curados. Así que ahora vamos a coger este camino de aquí. Que es el camino correcto. El camino que tendría que coger. ¿No es un gorón, tío? Sí, es un gorón pequeñito. Nunca he hablado con este gorón. Pero bueno. No pasa nada. No nos ha dicho nada. Así que podemos seguir tranquilamente. Tranquilamente. ¿Algún lagarto más por aquí? No. Parece ser que no. Y aquí, sin embargo, sí que vamos a tener bichos de estos. Así que tiramos una bombita por aquí. Y reventamos a los dos. Perfecto, perfecto. Esto vamos a cogerlo antes de que empiece a echar fuego. Y esto es mineral de este precioso. Que obviamente... ¡Oh, la, 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 la! Que se me ha acabado el elixir. Se me ha acabado el elixir. Tengo que tirarme otro rápidamente. Vale, aquí me han dado tres. Pero esto, nada, otorga un poco de resistencia nada más. Pues me como este, que son 15 minutos. Y un zafiro, ¿eh? No está nada mal. No está nada mal. Pensaba que me iba a tocar algo más mierder. Pero no está nada mal por aquí. Ya sabéis que en la zona de los goron vais a tener un montón de piedras. Que podéis hacer minería por aquí tranquilamente. A ver, vamos a matar a estos dos. Que sí, o que sé. O como queráis llamarlo. ¡Uh! Cuidado, 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 cuidado. Vale, ahí hay... Aquí hay un santuario. Voy a cogerlo. Más que nada para tenerlo ya y para transportarme aquí de una forma mucho más rápida. Así que venimos por aquí y llegamos a este santuario. El santuario de Dashlag. Y ya que estamos aquí, ¿por qué no? Lo completamos. Vamos para adentro. Pues ya estamos por aquí. Tiempo de vuelo. Vale, este era súper sencillito. Era súper sencillito. A ver, a ver, a ver. Tengo que saltar con la plataforma. Y tengo que incluso caer arriba de la plataforma. Haciendo así. Vale, perfecto. Ya he llegado arriba de la plataforma. Ahora voy a tener que llegar a ese cofre. Tengo que llegar a ese cofre. Y luego, una vez que esté arriba, voy a tener que paralizar esto para que se abra la puerta. Se quede abierta. A ver, ahora mismo voy a por el cofre. Perfecto. Lo primero es lo primero. Cogemos el cofre. Este se pasa muy sencillito. Ya lo vais a ver que es muy, muy, muy fácil. Mira, una rupia plateada. Perfecto. Eso son 100 rupias. Ahora paso por aquí yo tranquilamente. Bien, 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 bien. Ok. Y vamos a coger el paralizador. Hop. Mierda. No he llegado. Y ahora, en cuanto salga hacia arriba... No, me he equivocado. Lo he hecho antes de tiempo, tío. Lo he hecho antes de tiempo. Lo he hecho antes de tiempo. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Eh. Vale. Digo, le estoy dando y no funciona. ¿Por qué? Porque se está recargando el poder. Ahora sí. Ahora sí que va a funcionar. Vale, perfecto. Ahora sí que ha funcionado. Es lo que os decía. Este es muy facilito. Bueno, esto ahí se queda. Así que nada. Vamos a por el símbolo de la valía y nos vamos para afuera y continuamos con nuestra aventura. Pues otro símbolo de la valía más que sumamos ahora mismo. Como tendríamos un total de 5, con lo que todavía no he puesto el contenedor de vigor para completar la maldita rueda. Pero bueno, no pasa nada. A ver, en esta zona de aquí, en ese cañón, ahora van a haber varios moblins que me voy a tener que enfrentar a ellos. Y voy a utilizar, voy a utilizar, voy a utilizar... Hmm. ¿El mandoble Zora? La espada del guardián. La espada del guardián. Bueno, y además, un arco más o menos potente, ¿vale? Y con unas flechas eléctricas. Porque si utilizo las flechas bomba, me hago daño a mí mismo. Y no es plan, no es plan. ¿Por qué me hago daño a mí mismo? Porque hace mucho calor aquí y nada más sacar las flechas bomba, pues va a hacer pupa. Vale. Ahí está Junovo. Vamos a echarle un cable. No podré darle en la cabeza y hacerle un crítico. No. Encima gasto una flecha, tío. No. Llevan dos. Vale, voy a acercar con cuidado y le voy a meter un getazo impresionante. Un getazo impresionante. ¿Por qué impresionante? Porque yo soy impresionista. Tío, ¿en serio? Hoy estoy fallando mucho. Vale. Eso hace pupa. Pero hace más pupa si le doy en el cráneo. Ahí está. Y además puedo quitarle el arma. Que no le he quitado nada. ¡Uy! Vale. Vamos por ahí. Perfecto. Vamos a seguir con ese. No. Vamos a darle ahora a este. A ver si pudiera. A ver si pudiera. No gastar tantas flechas. Bueno. No pasa nada porque tengo un montón de rupias. Ahora mismo puedo comprar un montón de flechas. Mierda. Pero si no las fallo mejor. A ver. A ver. A ver. A ver. Que a ti te voy a dar yo ahora por aquí. Pal pelo. Te voy a dar lo tuyo. Lo de tu tía. Y lo de tu abuela. Ahí está. Muy bien. Uno menos. Me quedaría otro. Está por aquí. Es que a los moblins. Como tienen la cabeza así tan chata. Es mucho más difícil darle. Prefiero a la hora de enfrentarme así con flechas. Un centaleón. Tío. Un centaleón es mucho más sencillo. Vale. Ahora mismo le puedo pegar ya con la espada tranquilamente. Porque me estaba dando ahí. Vale. Ya lo he paralizado. Perfecto. Pues hemos conseguido rescatar a Yunobo. Así que. Genial. Y como está la espada. Está a punto de romperse. Así que la voy a soltar y voy a coger el taladrarrocas. Sí. Porque más o menos tiene el mismo daño. Tiene un poquito menos de daño el taladrarrocas. Pero la durabilidad la tiene completa ahora mismo. Así que. Perfecto. Bueno. Pues vamos a hablar con Yunobo. Que nos va a decir que tenemos que entrar. A la montaña de la muerte. Y así por lo menos dejamos esto desbloqueado. Y nos vamos a buscar un elixir ignífugo potente. A ver. Gracias por no salvarme. Si no llegas el por ti igual ni lo contaba. Aunque ya ves que no hay ni riestro el jefe. Hoy no puede. ¿Qué me dices? ¿Qué le ha pasado? Le duele a la espalda. En fin. Vamos a saltarnos todo esto. Y vamos a pelear es que contra Rurdani. Es lo que le hemos dicho ahora mismo a Yunobo. Perfecto. Ahí está. Se lo está explicando todo. Dice no acabo de entender tus motivos. Pero bueno. Si quieres pues perfecto. Así que tendríamos que utilizar el cañón y demás. Vale. Pues vamos a dejar el cañón. Tengo que poner la bola. O sea la bola. La bomba. Perdón. La bomba. Le doy por aquí. Y entonces disparo ahora mismo. Pues listo. Ya tenemos desbloqueada la zona. Hacia la montaña de la muerte. Hacia ese volcán. Y por ahí está Rudania muy maja. Y ahora el objetivo es conseguir entrar. Sano y salvo a esa zona. Para ello. Para ello tengo que ir a por. Oye. ¿Se puede saber a dónde vas? No me digas que ahora no puedo salir de aquí. Me he dado un algo. No, 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 no. O sea. Vamos a ver. ¿Ya no quieres intentar meterte? No. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Vale, vale, vale. Vale. Es que esto no lo había hecho nunca. Yo directamente iba. Iba para adentro. Vale. Pues. Entonces. Ahora sí que puedo ir tranquilamente. A por. Yo lo diré. Los lagartos ignífugos. Y bueno. A fin de cuentas. El elixir ignífugo. Que me dé. La suficiente potencia ignífuga. Como para poder entrar dentro de la montaña de la muerte. Porque. Lo digo en serio. No tengo ni idea ahora mismo. Como se crea. Ese super elixir ignífugo. Que nos hace falta. Para poder entrar. Lo digo muy en serio. No tengo. Ni la menor idea. Pero. Lo que sí sé. Es que voy a tener que farmear. Unos lagartos ignífugos. Y para ello. Lo mejor es venirnos por aquí. Y desde aquí. Llegamos a la entrada de la montaña de la muerte. Y ahí vamos a poder farmear bastante bien. Así que vámonos a la torre. Del principio de la montaña. Da la muerte. Pues ya hemos llegado a la torre de Eldin. Así que vámonos para abajo. Nos tiramos tranquilamente con nuestra parabela. A ver hacia donde sería. Sería hacia allá. Mira ya tengo el poder de mi fa. Perfecto. Perfecto. Tendría que ir hacia allá. Genial. Y entonces por aquí. Debería de haber algún que otro lagarto ignífugo. Vamos a ver. Nos tiramos por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ostras. ¿Y con setas gélidas? ¿Y con setas gélidas podría? Mira esto es para una semiácolos. Pero ahora mismo no me interesa. Con setas gélidas quizás sí que se podría crear. Un elixir. O una receta. Potente. Que tenga mucha potencia. Yo ahora mismo necesito. Que tenga mucha potencia ignífuga. Creo que las setas gélidas. Es una buena opción. ¿Dónde puedo encontrarlas? Pues. Puedo encontrarlas en esta zona de aquí. De hecho yo creo que si me teletransporto por esta zona de aquí. Que está cerca del hielo. Encontraré alguna que otra. ¿No? Debería encontrar alguna que otra. Vamos a intentar buscar algún lagarto ignífugo más. Y si no me voy a ir para allá. Me voy a ir para allá. Porque con las setas ignífugas. O sea con las setas gélidas. Perdón. Creo que sí que voy a poder encontrar algo bastante útil. A ver. A ver. A ver. Vamos a coger no obstante por aquí este lagarto. Por si acaso. ¿Vale? Voy a intentar hacer ahora algún elixir. Mira otro. Ah. No lo he cogido. No lo he cogido tío. ¿Por qué? Soy un inútil. Soy un maldito inútil. O sea. Hoy estoy muy fail yo. Fallo mucho. Vamos a ver. Por aquí debería haber algún otro lagartillo. Míralo. Aquí hay otro. Pum. Pum. Vale. Perfecto. Cazado. Cazado. Otro lagarto por aquí. Por aquí no hay ninguno más. No sé si habrá alguno más por las rocas del otro lado. Vamos a ver. Nos metemos por esta zona. Estos son pajaritos. No hay ningún lagarto por aquí. No. No. Creo que no. I think no. Esto es hierba. Nada. Por aquí no hay ningún lagarto más. Vale. Pues vamos a ir a la posta. Y desde la posta vamos a intentar crear un elixir. Ya tengo cinco lagartos ignífugos. Esto. Así solo. Solo. No. No sirve para nada. Sin embargo. Yo creo. Que. Metiéndole. Algo de. De algún animal. O sea. De algún enemigo potente. Si que vamos a poder crear una buena combinación. Vamos a ver. Que piezas tengo yo. Si es que no tengo nada tío. En serio. En serio. O sea. Esto se puede utilizar como ingredientes para elixires. Pero este creo que no es. Son los elixires que yo necesito. Puedo intentarlo. Puedo intentarlo. Pero. No creo que funcione. A ver. Es que creo que necesito. La ala del queser de hielo. No la ala del queser de fuego. No lo sé. No lo sé ahora mismo. No lo sé ahora mismo tío. Oh. Que rayada. A ver. Voy a ordenarlo. Y así veo los más potentes. Que son. Bueno. El ojo de queser tío. Y los tentáculos de octorox. A lo mejor con tentáculos de octorox. Si tuviera monstruo material. Creo que si que me saldría un elixir. Bueno. Muy bueno. Muy potente. No obstante. Vamos a intentarlo. Lo vamos a intentarlo. A ver. Cogemos uno de estos. Y cogemos cuatro tentáculos. Por favor que salga potente. Por favor que salga potente. No tío. O sea. Ni potente ni nada. Eh. Esto es un cuerno de Moblin. ¿Voy a por un centaleón o qué? ¿Voy a por un centaleón? Estoy pensando en ir a por un centaleón. A ver. Voy a probar con cuatro de estos. Y un... Esto es para flotar. Vale. Voy a probar así. A ver qué clase de... Ah no. Porque esto es... No sé si con... Nunca lo he probado tío. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Nunca lo he probado. Voy a probarlo. A ver. Con el colmillo de Moblin. A ver qué sale. Vale. No. Esto no se puede comer. O sea. Las alas del quise de fuego. Hay que combinarla. Con algo de fuego. O sea. Con... Perdón. Con algo de fuego. Con... Voy a probar con la rana rauda. A ver qué sale. A ver qué sale. En base a esto. Vale. Nos sale un elixir raudo. Pero nos sale de potencia básica. Tengo setas ignias. Esto me sirve para resistencia al frío. Entonces necesito setas gélidas para resistencia al calor. Vamos a ir. Vamos a ir a esta zona de aquí. Y así puedo llegar a esta zona súper rápido. Y voy a buscar setas gélidas. A ver si de esa forma consigo un elixir o una receta que sea bastante potente. Así que vámonos para el santuario de Shawa. Bueno. Pues ya hemos llegado aquí al santuario de Shawa. Ahora aquí va a hacer frío. Ahora aquí va a hacer frío. Y entonces voy a tener que utilizar alguna receta que me dé calor. Y no tengo ninguna. ¿En serio? No. Si esta. Esta. 12 minutos y medio. Vale. Tengo. Tengo. Ah. Vale. Tengo otra. Tengo otra por aquí. Perfecto. 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 Vale. Pues me como esta. ¿No es suficiente? No es suficiente, tío. O sea. Necesito una más potente. ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Así pierdo vida. Pero tampoco pierdo mucha, ¿no? Vamos a intentar buscar alguna seta gélida. Ah. Mira. Aquí puedo. Ahí puedo crearme donde te vas. Puedo crearme más. Yo lo diré. Más ingredientes. Más recetitas. Vamos por aquí. Y me voy a crear aquí una receta súper guapa. Porque he visto que tenía por aquí cuatro setas igneas. ¿Vale? Y esto. Punto algo igneo más que tenga yo por ahí. No tengo nada más igneo. ¿En serio? Vale. Pues utilizamos esto. Y entonces me sale una brocheta de setas picante. Que me da dos puntos de resistencia contra el frío. Y esto creo que va a ser suficiente. Debería ser suficiente. Vale. Ahora sí es suficiente. Para aguantar el frío. Entonces. Voy a venir por aquí. Y vamos a pasar esta zona. ¿Vale? Pasamos esta zona. Y ahora tengo que encontrar en menos de diez minutos un montón de setas gélidas. ¿Dónde hay setas gélidas, tío? ¿En serio? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Quitos. Calma. Piensa. Tranquilamente. Y podremos solucionar el problema. Necesito muchas setas gélidas para intentar conseguir un elixir que sea potente. Muy potente. Contra... Contra el fuego. Lo malo es que puede ser que en vez de contra el fuego sea contra el calor. Y eso puede ser un problema muy, muy grande. Porque entonces ya sí que tendría que utilizar una prenda de vestir. A no ser que vosotros sepáis de alguna forma. Y me la podéis dejar en los comentarios por si acaso. En este vídeo no consigo encontrar las setas gélidas. Que no sé ahora mismo dónde demonios voy a encontrar yo una seta gélida. Si conocéis alguna forma en la que pueda pasar por la montaña de la muerte. Sin tener que utilizar ningún tipo de ropa. Y sin tener que estar utilizando todo el rato... Yo lo diré. Ingredientes. Recetas. ¿Vale? Pues decírmelo. Y si es obligatorio el uso de la ropa. También me lo podéis decir. Para ahorrarme el tener que estar creando estas cosas. Y el tener que hacer estas locuras que hago yo. Ahora ya estaba yo a punto ya de llegar a Rudania. Y me tengo que venir aquí a buscar setas gélidas. Y no veo ninguna seta gélida, tío. No sé si son gélidas o de hielo, la verdad. No hay nada. En serio. Pero ni una, tío. No sé dónde estoy. Vale. Ya sé dónde estoy, más o menos. Y por aquí no hay ninguno. O sea, hay frambuesas, pero ya está. Mie. Joder. Encima... Encima... Me quedo sin... Sin poder correr. Me quedo sin estamina, sin vigor. Y encima vienen los lobos ahora por mí. Pero ¿qué me estáis contando, lobitos? Dejadme en paz. Dejadme en paz que no quiero pelearme con vosotros. No quiero tener que mataros ni nada por el estilo. Yo estoy tan tranquilo por aquí buscando setas gélidas. Y ya está. A ver. Esta cuesta voy a tardar yo 300.000 millones de años en subirla. Así que vamos a hacerlo en plan... A lo rápido. Paso por aquí. Uy. Uy, 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 uy. Vale. No. Estos son moblins, pero aquí no hay ninguna seta gélida, ¿verdad? Nah. ¿Por qué iba a haber aquí una seta gélida? Maldita sea, tío. Una seta gélida es tan difícil de encontrar. ¿En serio? Tan difícil es. Me quedan 7 minutos, tío. 7 minutos de desir para tener que pirarme de aquí. Y hacer otro elixir con más setas ígneas. Y no tengo más setas ígneas. Sé que en la tienda Orni venden, pero... Claro. ¿Dónde venden setas gélidas? Ay. Tiene que haber alguna tienda por ahí que venden setas gélidas también. Lo que pasa es que no sé dónde está. Ese es el problema. Ese es el mayor problema. A ver. Yo me estoy dirigiendo ahora mismo hacia la torre. A ver si consigo por lo menos desbloquear la torre de aquí. Aunque en 6 minutos no creo que me dé tiempo ni de coña. Pero podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir que de repente me la encontrara. Aunque está mucho más al este. Pero mucho más al este. No me la va a encontrar ni de coña. Seguro, seguro, seguro. Te lo digo ya. Y tampoco me voy a encontrar... ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tranquilo. ¿Otra vez? ¿En serio? ¿Dónde está? Ahí está mismo. Dile que me deja, Lizalfo. Lizalfo, déjame. Lizalfo, déjame. Lizalfo, déjame. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí no hay ninguna. No puede ser que no haya ninguna maldita seta. O sea... ¿De verdad voy a dar esta vuelta tan tonta para nada? No me lo creo. No me lo creo, tío. En serio. No me lo puedo creer. ¿Aquí hay algo? No, no es. No es. No es. Ya te digo yo que no es. Esto es... Una mierda que no sirve para nada. Violeta rauda. ¡Genial! Quería, quería esa planta. La estaba buscando desde el principio del juego, ¿eh? A ver. Vamos a tirarnos por aquí. A ver qué ocurre. A ver qué demonios ocurre. Espérate. Estoy yendo hacia abajo. Esto creo que es donde está el Petrarock de hielo. Así que no me conviene ir allí. No me conviene ir a pelearme con un Petrarock de hielo. O sea, ¿quitos estás loco? ¿O qué demonios te pasa? ¿Qué demonios te pasa en la cabeza, quitos? Vas a ir a enfrentarte con un Petrarock de hielo. Sí, creo que es aquí donde está el Petrarock de hielo. No sé. No lo sé por qué me voy a enfrentarme con él. Creo que una o dos veces nada más. Así que no estoy seguro. Pero juraría que sí. Y juraría que también debería haber alguna maldita seta gélida por esta zona. Pero no la hay. No la hay. Y eso es un problema para mí. Porque no sé cómo entrar a la montaña de la muerte sin tener que utilizar ropa. Y no me gustaría tener que utilizar ropa. No sé si me explico. Anda, mira. Ya había una corriente de aire. Y voy yo y gasto un Revali por aquí. Pues como solamente me queda uno ahora mismo. Voy a utilizarlo. Y vamos a intentar ir de una forma más rápida. Por aquí no habrá ninguna seta. No. La torre donde está no la veo. No veo la torre, tío, de aquí. Debería estar más para allá. Pero tampoco mucho. Mira. Eso es... Sí. Mirando al sur. Efectivamente. Eso es que ahora mismo podría coger al señor de la montaña. Pero no voy a ir para allá. No voy a ir para allá. ¿Y con un cetro de hielo? Espérate tú. Que a lo mejor he dado con la clave. A lo mejor he dado con la clave. Y podría haber utilizado flechas de hielo junto al Elisir y Nifu. Espérate. Porque vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya que estamos, pues cojo el cetro de hielo. ¿No? Mucho mejor, seguro. Le he quitado bastante vida. No suelta el cetro, el maldito. Suelta el cetro. Suelta el cetro. He dicho... ¡Ah! Antes de que desaparezca... Vale. Lo he matado. Suelta el cetro de hielo y dámelo. A ver. Tengo que coger ese cetro. Voy a soltar un arma. ¿Cuál voy a soltar? El taladrarroca. Esto se va a la porra. Y me quedo el cetro de hielo. Para que así baje mi temperatura. Cuando esté en la montaña de la muerte. Y de esa forma, pues a lo mejor pueda hacer algo. Mira, la torre está allí. No voy a llegar. No voy a llegar. Pero he conseguido un cetro de hielo. Que tenía flechas de hielo. ¿Me hubiera servido para lo mismo? Sí. Pero a lo mejor el cetro de hielo... Me va mejor. ¿Por qué? No tengo ni idea. O sea... No lo sé. No sé si con el cetro de hielo y algún elixirín mi fuego podré pasar por ahí. Voy a hacer la prueba, ¿vale? Pero primero voy a intentar conseguir alguna maldita seta gélida que me quedan tres minutos y todavía no he visto ninguna. No sé... No sé si existen. Yo juraría que sí, ¿no? Setas azules. Pero no he visto ninguna todavía. Y eso me hace dudar ahora mismo de que existan. Yo juraría que sí que existían. Juraría que sí que las he visto en más de una ocasión, además. Pero... A ver. Corre por aquí. Corre que vienen lizalfos y los lizalfos escupen. Y si te escupen tienes problemas porque te van a matar. ¡Corre! ¡Corre, pequeño Link! La torre está ahí arriba y yo estoy yendo hacia allá abajo. ¡Genial! Justo lo que yo quería. Justo lo que yo quería. ¿No tendré ningún arma de fuego? No. Pero sí. ¿Ten flechas de fuego? Sí. Y entonces a lo mejor con eso puedo seguir... Hmm... A lo mejor con eso puedo seguir avanzando. Entre el elixir contra el frío y las flechas de fuego. A ver. Voy a equipármelas. Voy a equipármelas. Lo voy a hacer así. ¿Vale? Así se supone que debería de darme protección contra el frío. Pero no. No voy a poder correr una mierda. O sea... ¿Por qué el mundo es tan cruel conmigo ahora mismo? De verdad. No me lo explico. A ver. Vamos a intentar llegar a la torre. Y vamos a intentar llegar a la torre. Y así consigo desbloquear mapa. Y consigo un punto de teletransporte también. Que me va a venir bien. Porque creo que están al otro lado de la torre. Lo que viene a ser las setas gélidas. Donde está el prado. Bueno, el prado. Prado nevado. Que hay un montón de animales para cazar. Ahí sí que puede ser que encuentre alguna seta. No lo sé. Pero por lo menos... Seta normal, tío. En serio. O sea... ¿Por qué hay una maldita seta normal? ¿Por qué hay una maldita seta normal? Vale. Me queda un minuto de tiempo para subir a la torre y desbloquearla. Y entonces poder pirarme de aquí. Y no tengo revali. Si tuviera revali podría hacerlo en plan súper ultra mega rápido. Pero al no tener revali, pues estoy jodido. Yo no más gélida. Espérate, 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 espérate. Al calor. Al calor. No es al fuego, tío. Es al calor. En serio. Bueno, ya que estoy aquí desbloqueo la torre. Pero se me acaba de joder la existencia muchísimo. A ver, voy a buscar la piedra más pequeña para descongelarla. Que va a ser... Una del otro lado. Va a ser una del otro lado porque estas son muy grandes y por aquí no puedo subir, ¿verdad? No. No puedo subir por ahí. Así que voy a descongelar la piedrecita más pequeña que la he visto. Que está por aquí. Más que nada para tener suficientes flechas de fuego. Creo que no tengo suficiente. A ver si hago así. Le doy por aquí una vez. Le doy por aquí dos veces. Y por aquí ya debería poder pasar. Y vamos para arriba. Vale. Vamos para arriba. Tengo 20 segundos. Así que voy a escalar esto en plan súper rápido. Vale, bien. Escalamos muy rápido por aquí. Vamos a seguir escalando para arriba. Más rápido todavía. Madre mía que se me acaba la maldita receta. Se me acaba, se me acaba, se me acaba, se me acaba, se me acabó. Vale. Tengo que ser muy rápido. No puedo tener aquí ningún fallo. Tengo que estar atento. Sí, sí que hace frío, sí. Iba a decir, no hace frío, pero sí. ¿En serio? O sea... ¿Estoy perdiendo vida o no? Creo que sí. Creo que perdió media barra de vida. Lo que pasa es que la vida en el frío se pierde mucho más lenta que en el calor. Vamos a examinar y conseguimos por aquí la torre. Vale. Pues hemos conseguido actualizar el mapa. Ya tenemos también esta torre de aquí. Tenemos la región de hebra desbloqueada. Y vamos a volver otra vez a la región de Eldin. Y vamos a probar si con el cetro de hielo y con un elixir de ignífugo normal puedo entrar a la montaña de la muerte. Aunque creo que el cetro de hielo es para el calor y no para el fuego. Pero bueno, vamos a intentarlo. Que no sea por intentarlo. Vamos para allá. Pues ya estamos por aquí, chicos. Me tengo que tirar un elixir ya porque además me queda poca vida. Sí, me queda poquita vida. Así que me tiro el elixir por aquí donde está. Un elixir cualquiera. Voy a ir a uno de estos que dura menos. Ya que vamos a hacer aquí la prueba. Y voy a sacar también el cetro glaciar. Con esto no sé si será suficiente o no. Debería, debería. Pero ya digo, creo que el cetro de hielo o cetro glaciar vale para el calor. No el fuego. Que no es lo mismo el calor que el fuego. Vamos a intentarlo. Pero lo veo difícil, eh. Lo veo muy difícil. Vamos a intentarlo. Dime que funciona, por favor. Dime que mi plan va a funcionar. Si no, chicos, me tenéis que decir en los comentarios si sabéis cómo podéis hacer elixir o recetas que te den mucha más resistencia al fuego. O si por el contrario tengo que utilizar la ropa. Voy a intentar colarme por aquí. A ver si puedo. A ver si puedo. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Dime que sí. No, tío. O sea, no funciona. No funciona. No funciona. En serio. Vale, chicos. Me tenéis que decir cómo puedo crear una maldita receta o un maldito elixir que tenga mucha más resistencia al fuego. Porque así, así no puedo. Así no puedo avanzar. No puedo llegar hasta Rudania, tío. Así que vamos a dejar por aquí este capítulo de Zelda Breath of the Wild Loque. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que si os ha gustado lo que tenéis que hacer es reventar al máximo el botón de like. Como siempre os podéis dejar por aquí mis redes sociales, Twitter e Instagram, donde podéis seguirme para estar atentos y al tanto de todo. Y también os voy a dejar por ahí abajo los dos últimos vídeos de esta serie de Zelda Breath of the Wild Loque por si os habéis perdido alguno. Y también el carácter al canal donde podéis pinchar para ver todos mis vídeos, todo mi contenido y suscribiros al canal. Me despido de todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la vista!